¡Hala! ¡Qué tablero tan grande! ¡Y qué vacío! Para rellenarlo estamos nosotros. Voy a poner un camino desde aquí hasta aquí. ¡No si yo trazo antes uno de aquí hasta aquí! ¡Uf! ¡Vamos a destrozar el tablero! ¡Me basta con destrozarte a ti! ¡Deja de bloquearme! ¿Por qué? ¡Esa es la gracia del juego! ¡Ya casi estoy! ¡Ayuda! ¡Esta obra es ilegal! ¡Que venga el inspector! ¡Carretera acabada! ¡Pienso cobrarte peaje que lo sepas! ¡Derrota para mí y para el medio ambiente! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.